¡Hola, hola! Volvió el rey, volvió el técnico Carlos Ancelotti a la rueda de prensa. ¿Qué ha dicho Carlos Ancelotti en la primera rueda de prensa de la temporada? Carlos Ancelotti, hemos trabajado bien, todos están preparados y en buena forma. ¿Nos encanta evaluar a los jugadores de calidad de la cantera? Comentó el técnico. ¡Empezamos! Carlos Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Soldier Field de Chicago, antes del último entrenamiento previo al debut del Real Madrid en DirecTV Soccer Champions. Ya sabéis, amigos, si queréis ver el primer partido del Real Madrid, DirecTV Soccer Champions. En Milán, el jueves a las 2 y media hora española, miércoles a las 19.30 hora local. ¿Qué dijo el técnico? ¡Empezamos! ¡Empezamos con lo bueno! ¡Empieza la brasa! Esta pretemporada es un poco particular, poco a poco están volviendo todos los jugadores, pero de momento hemos trabajado bien, hemos podido evaluar bien a los jóvenes de la cantera. Todos los que llegan lo hacen en buena forma, no es como las pretemporadas de antes. Ahora el jugador llega preparado y ya puede jugar. Pedazo frase, pedazo comprensión del rey, el técnico, Carlos Ancelotti. ¿De qué habla? Se refiere a que los jugadores vienen a tope de full, full power, ya no comen donetes, ahora vienen preparados a tope. Nos encanta evaluar a los jóvenes de la cantera. Tenemos muchos jugadores de calidad y esto para ellos es un buen momento. No estoy preocupado, tenemos una plantilla espectacular en todas las posiciones. Se ha incorporado Mbappé, que es un jugador fantástico. No tenemos mucho tiempo para preparar los primeros partidos, pero los jugadores volverán en buena forma. Kylian Mbappé, recién operado con la nariz, resta como una vela, ya no necesitará máscara. Tienen un programa que empieza en 15 días antes de su llegada, pero lo más importante para ellos era descansar. Después de una temporada larga, todos llegarán el día 7 y creo que estaremos listos para empezar la temporada. Fichajes, fichajes, habló el rey, también habló de los fichajes, empezamos, comenzamos. Abre bien las orejas, que esto tiene su tela. La plantilla está cerrada, ha vuelto Vallejo, Álava. Se está recuperando y tenemos a los jóvenes que están entrenando y tienen mucha calidad. Juan, Jacobo y Raúl. En esta posición creemos que estamos muy bien cubiertos. Álava volverá y lo hará bien. No hay salidas porque todos quieren quedarse. Esta ha sido la rueda de prensa del técnico. Carlos Ancelotti, el rey, el rey. Como habéis visto, ha sido de pocas palabras. Tiene mucho trabajo, está preparando la pretemporada. Y como no, aquí estamos, en Canal Televisión Real Madrid. Suscríbete a nuestro canal, te enterarás de todos los avances, te lo pasarás pipa. Y aquí solo hablamos de lo que pasa en Real Madrid. A la Madrid y nada más. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Suscríbete a nuestro canal, aquí te lo pasarás en pipa y te enterarás de todo. Recuerda, DirecTV, Real Madrid, Milán.